Una nueva edición, ya 23 años que estamos festejando, homenajeando a nuestros antepasados, que creo que es así fue la visión de todo, de un grupo de, en aquel momento, condocité de italianos acá en San Agustín, donde dijeron que enseguida que sí, estaban muy entusiasmados, hoy siguen sus hijos, porque ya algunos quedaron en el camino, lógico. Pero bueno, sí, la verdad que contenta por poder después de dos años volver a empezar con esta fiesta, o a seguir esta fiesta, mejor dicho, y bueno, hay mucho interés, ya las tarjetas se están vendiendo, estamos organizando el acto cultural, así que bueno, Freddy, bien. ¿La fecha es el 25? Sí, el 25 de junio, Freddy. ¿A partir de qué horario? A partir de las 20 y 30 empezamos con los actos culturales, se cantan el himno argentino, el himno de Italia, y después la canción a San Agustín, que tenemos una canción preciosa, ustedes la habrán escuchado ya en alguna oportunidad, es muy linda, donde cuenta sobre nuestros ancestros, sobre el inmigrante italiano. Así que después, bueno, hay palabras alusivas, después va a haber el cuerpo de baile de la Sociedad Italiana de San Carlos Centro, donde van a venir a demostrar lo que ellos hacen, que lo hacen muy lindo, sus bailes. Así que después, posiblemente hay otro grupo, estamos ahí definiendo algunas cosas. ¿Y qué hay de rico para la cena? Ah, Freddy, eso, hay que venir con muchas ganas de disfrutar. Hay que venir en ayunas para aprovechar. En ayunas, aprovechar y con un tecito de boldo, algo así, ¿no? Bueno, la cena se compone, tallarines con salsa boloñesa y baña cauda. El que no le gusta la baña cauda, no se la sirva, claro, con la salsa boloñesa simplemente. Pollos a la parrilla, ensaladas varias, el pan, el postre tiramisú, que es uno de los postres que identifica a los italianos. Después la bebida, vino tres cuartos blanco y tinto, gaseosas, cerveza. Después un trasnoche, en el trasnoche tenemos pizza y tenemos salmines de campo, que son riquísimos acá de la zona. Y la orquesta onda cuartetera. Así que, mirá, Freddy, tienen que venir con muchas ganas de disfrutar esa noche, va a estar muy lindo, el salón está climatizado, tenemos aire acondicionado frío-calor, así que, bueno, simplemente vení a disfrutar una noche en San Agustín. Y se aproveche rápidamente de reservar tarjetas porque hay un cupo limitado que es el propio espacio físico. Exactamente, Freddy, sí, nosotros estamos limitados, si bien el salón está muy lindo, es un salón que tiene acústica impresionante. Pero bueno, estamos limitados, más que 250, 270, no se puede porque ponemos mesas redondas, ya ocupa un poquito más, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, estamos, hay movimiento de tarjetas, ya están reservando. Así que, bueno, esperando. Muy bien, esperando que todo salga maravillosamente bien, como lo ha salido a lo largo de la historia, ¿no? Porque digo, hay detrás de todo esto un trabajo que ya va saliendo casi de manera tan prolija porque a raíz de los muchos años que lo vienen realizando, la gente entiende la modalidad de trabajo. Así es, Freddy, así es. La verdad que sí, también tenemos el acompañamiento que lo voy a destacar, así de la escuela primaria, secundaria, de las instituciones del pueblo, donde ya se presenten con sus banderas. Yo entiendo que a veces las escuelas, el día sábado, ¿no es cierto?, los alumnos, pero bueno, siempre presentes, ambas escuelas, escuelas rurales también, y como vuelvo a decir, las instituciones del pueblo, y la comuna local siempre apoyando el evento. Estela, mucha suerte el 25. Desde ya, muchas gracias. Freddy, te hago esta invitación acá por el aire. Digamos, si te gusta venir a compartir, acá te esperamos. Gracias. 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 Gracias.